Quien se siente solo, duerme solo y anda solo, como se ha conquistado a sí mismo, se deleitará en la soledad del bosque. Esta frase la difuguda, lo sabemos desde hace millones de años. Para estar bien con los demás, primero necesitamos estar bien con nosotros mismos. Se tiene que estar en una relación desde la elección y no desde la necesidad. El problema es que la soledad está mal estigmatizada. La hemos asociado a temas de enfermedades mentales, a alcoholismos, a visiones o incluso a personas que son antisociales. Porque no entendemos de puntos medios, el secreto está en la gestión. Y la manera de gestionarlo es, o nos vamos al extremo donde estamos continuamente con muchas personas. Para poder abordar ese sentimiento de soledad que no se sabe gestionar o no se sabe convivir con las personas, se convierte en una persona irakunga, sin capacidad de poder socializar con nadie pero disfrutando su propia presencia. Vamos a ver, esto es fácil, esto es sencillo. ¿Quieres estar bien con alguien más? Pues primero, necesitas conocerte profundamente. ¿Eso qué implica? Implica tener empatía contigo, conocer tu historia de vida, saber cuál es tu narrativa, cuáles son tus enfermedades mentales, cuáles son esas necesidades que tú quieres ver cubiertas dentro de una relación. Implica saber cómo desregularte cuando se te tocan ciertos desencadenantes o puntos de dolor. Implica saber que la vida es un regalo cuando la vives de dentro hacia afuera. Claro, ya lo sabemos, la vida es dentro hacia afuera. El problema está en que como no sabemos sumergirnos adentro, buscamos continuamente fuera lo que no hay, lo que no se ve, lo que no se palpa, porque adentro no se encuentra. Es difícil enfrentarte a tus miedos, a tus inseguridades, a tus heridas, pero es necesario. Por eso, te voy a dar cuatro pasos que tienes que cumplir para poder disfrutar de tu soledad y que de repente todas tus relaciones y tu vida en general tenga un cambio de nivel sustancial, porque de repente cuando uno da un paso hacia arriba, todo se ve con otro prisma. Ya los ámboles no te están obstapulizando la visión del bosque, pero para eso tienes que abstraerte, es decir, la técnica del observador observado. Verlo todo, no desde la emocionalidad, no desde la impronta de lo tengo que solucionar ya, sino desde la calma. Eso es lo que se tiene que hacer siempre antes de tomar una decisión importante y qué hacer con tu vida y con tu tiempo, definitivamente lo es. Clare número 1. Sé tu mejor arbitrio. ¿No te pasa de que eres muy bueno dando consejo a los demás y muy malos para aplicarlo contigo? ¿Que estás dispuesto a hacer una comida muy elaborada para impactar o impresionar a alguna persona que realmente te entre por el ojo, pero no estás dispuesto a hacer ese esfuerzo para tú mismo tratarte con el respeto y el cariño que mereces? Ahí hay un problema. Y esa es la razón por la que a veces te sientes solo. Si te sientes solo cuando estás solo, adivina que eres una mala compañía. La pregunta es, ¿sabes mimarte? ¿Sabes cómo sentirte? ¿Sabes tratarte con el amor y el cariño que requieres y necesitas? Porque si estás esperando a que haya alguien más para tratarlo bien mientras que tú te tratas mal, ahí hay algo que no funciona del todo bien. El tema es, ¿puedo lo cambias? Lo primero es generar un ecosistema diferente al que tienes hasta ahora. Se ha demostrado científicamente que limpiar tiene un efecto meditativo. Es decir, vas a encontrar mucha más calma si convives dentro de un entorno limpio, ordenado. Si hay caos, ¿cómo te vas a sentir por dentro? Perturbado. Ya se ha hablado mucho al respecto y ya es una certeza que tienes que acoplar en tu vida. Si quieres encontrar orden en tu vida, necesitas tu escribir organización en tu entorno. Y mientras lo vas haciendo, reflexiona. ¿Qué es lo que yo necesito ahora? ¿Por qué me he sentido de esta manera? Es importante que vayas hilando los sentimientos y las ideas, las expectativas con los hechos. Que te vayas acompañando durante el proceso de vida, para que de repente los acontecimientos no te sorprendan. El mayor problema o el mayor drama que atravesa a una persona es tocar fondo en una depresión después de darse cuenta de que todo lo que ha conseguido no era para nada por lo que había luchado durante tanto tiempo, porque se había perdido a sí mismo. Parece importante el tiempo de soledad, para tratarte como tu mejor anfitrión. Y para eso, genera orden en tu entorno y trata de cuidarte, para no abandonar cuando ya no puedas más y sí, para descansar cuando te sientas drenado y que tu energía ya no te robas. 2. Estamos súper conectados. Piensa en Toehan en la película El Náufrago. Se buscó un coco y lo convirtió en su mejor amigo. Siempre hay un ser vivo y siempre hay un objeto que te está acompañando. Piensa en otra película El Cuarto. Una mujer que fue adaptada, crió a su hijo durante muchos años en un cubículo. Al final, a cada cosa le ponía un nombre y la saludaba por la mañana de tal manera que se sentía bendecida por estar en esa habitación. Con dos años incluso lo recordó mucho más grande de lo que posteriormente a visitarlo era. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? Que la soledad es una cuestión de percepción. Que si realmente tú estás estudiando mientras otras personas, familiares o amigos, están festejando o se lo están pasando bien, a ti te entra un sentimiento de carencia. Haces una comparativa. Y eso ocurre porque no estás sabiendo pagar el precio de estar contigo mismo. Porque pudiendo mandarle un mensaje de texto o una llamada a cualquier ser querido en un momento determinado, sientes que lo haces ahora o luego ya no lo haces. Y ese sentimiento de urgencia tiene que parar porque las cosas no se van a terminar. Te prometo que ese no es el fin del mundo. Respira. Ten conciencia. Este momento es tuyo, de nadie más y no necesitas nada más que lo que estás teniendo para poder enfrentarlo adecuadamente. Dicho eso, practica la meditación. De esa manera vas a apaciguar tus pensamientos y vas a entender que la soledad es un tema de percepción que se puede solucionar con un momento de agradecimiento. Y de repente todo, cuando cambias el pensamiento, cambia la percepción, cambia la opinión y por tanto la acción que estás desarrollando o estabas a punto de desarrollar en ese preciso instante. 3. La paradoza del vacío. La mayoría de las personas cuando tienen un vacío en su estómago, en su vida, recurren al tabaco, al alcohol, a la comida rápida, a las malas relaciones. Pero el problema es que como no se está atacando con lo que realmente necesitan, se sacien para luego volver a sentir ese vacío para luego tratar de deshacerse con otro estimulante. Y así no funciona. No vas a llegar a ninguna parte. La mayoría de las personas cuando sienten soledad tratan de estar o con una agenda muy llena de actividades o con muchas personas que le hacen sentir aparentemente acompañada. Pero eso tampoco llega muy lejos. Tarde o temprano algo va a terminar pasando. Lo que pasa es que la soledad nos dice cosas que no sabemos cómo gestionar. La ansiedad, la depresión, la angustia, son emociones. Las emociones hay que saber decodificarlas. Y cuando sabes decodificarlas, puedes tomar decisiones congruentes con lo que tu alma necesita. Pero como las personas no saben hacer eso, bueno, busca la primera forma de escabullirse. El camino más rápido, no más fácil. Vas a pagar un precio demasiado alto. Por eso es importante que aprendas a estar contigo y que entiendas cuando estás comprando tiempo de compañía y cuando realmente lo estás disfrutando. El cuarto, mi favorito. Sé tu mejor versión. Piénsalo. Cuando estás continuamente con muchas personas, de alguna forma te estás sacrificando. Porque no puedes estar continuamente en discusión y confrontación con las personas con las que estás compartiendo tiempo y espacio. De ahí se genera la mentalidad de ganado. Todo va en la misma dirección y pierdes tu individualidad, lo que realmente para ti tiene un propósito innato. Por eso es importante de vez en cuando separarse, reflexionar, pensar qué es lo que tú quieres de la vida, cuáles son tus objetivos o tus sueños por los que merece la pena separarse de vez en cuando. Y trabajar en ello, de ahí que nadie pueda tener auténticamente una mentalidad crítica cuando está continuamente acompañado. Piénsalo bien. Sigmund Freud decía, es mucho más fácil manipular a un millón de personas que a una sola persona. Y tiene razón, porque cuando todos hacen lo mismo, es normal que uno también haga lo mismo. De ahí la frase de, si tienes cinco amigos alcohólicos, tú vas a ser el sexto alcohólico. Si tú tienes cinco amigos empresarios, vas a terminar siendo el sexto empresario. Claro, tu ecosistema te lleva, pero la cuestión, y lo que siempre trato de comentar es, existe un algoritmo de la felicidad y no está fuera, está en ti. Lo importante no es lo que le sirvan a otras personas, es lo que te sirvan a ti. Y que para que tú puedas ser consciente del camino que estás llevando, de vez en cuando tienes que reevaluarlo. Tienes que reflexionar las decisiones que has tomado y cómo te has sentido por los resultados que has ido cosechando. Dicho de otra forma, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus relaciones. Y para estar bien con lo demás, tienes que estar bien contigo, porque lo que importa no es lo que tienes, sino a quien tienes. Y si te ha gustado esta información y este video, dale a la campanita, suscríbete y dime de qué te gustaría que siguiese hablando. Lo que importa no es lo que escuches, sino lo que hagas. Así que resérvate un espacio, trabaja en ti y ya verás como dentro de un tiempo, la narrativa va a cambiar drásticamente. Porque tú, al ser diferente, vas a tener relaciones mucho más evolucionadas.